Papá, papá, papá. Vamos a empezar a aprender SPS como para Josías. Saluda, pues. Hola, hola. Vamos a aprender, ya. Estamos enseñando las cosas básicas hoy día. Muy bien, ahí está abriendo el archivo. Vamos a empezar acá. Este, como ya te expliqué, Josías, es una base de datos, ¿ya? Esto es para ver qué es lo que queremos ingresar. Aquí vamos a ingresar los datos y aquí vamos a ingresar el nombre de las variables. Ya te voy a explicar qué son las variables. Por ejemplo, aquí vamos a poner Josías. Aquí vamos a poner Samantha. Uy, Samantha, así nada más. Entonces, ¿qué es Josías y Samantha? ¿Qué son? Nombres. Nombres. Entonces, vamos aquí a la vista de variables. Aquí ponemos, esto es, ¿ves que es el mismo nombre? Acá, 0, 0, 0, 1. Aquí, 0, 0, 0, 1. Entonces, vamos a seleccionar esto y vamos a poner aquí nombres. Vamos a darle una... Cadena significa que es de texto. Y vamos a ponerle que tiene para 8 de anchura. Es decir, para 8 palabras, 8 letras. Vamos a poner Josías. Y vamos a comprobar el nombre de Samantha. Como quiero que estén, que puedan manejar los mismos valores, voy a poner aquí el segundo. Voy a poner que Josías tiene 40 meses y Samantha tiene 5 meses. ¿Qué son estos, su? Cuando digo que tienes 3 años, ¿qué es eso? Mi edad. Tu edad, exactamente. Entonces, vamos a ir acá a poner edad. Y así vamos llenando datos. No queremos que tenga decimales, porque está en valor exacto. Y vamos a ponerle aquí... ¿A ti también me voy a escribir? ¿Cómo? ¿A ti también me voy a escribir? ¿Dónde es aquí? No, aquí. Ahí vamos a ir escribiendo. Entonces, vamos a ponerle... Mira, a ver. Tú tienes, Josías, 40 meses. Samantha tiene 5 meses. Vamos a poner aquí edad. Lo vamos a poner en edad. Aquí, entre paréntesis, vamos a poner la M. Minúscula, que nos recuerde que es en meses. Oye, en verdad, no puede ir separado. Vamos a poner así. En meses. Tampoco se puede. Entonces, vamos a poner simplemente en meses. Edad, meses. Ahí está. Edad, meses. ¿Qué más podemos poner? A ver... Ah, ya. ¿Qué es esa? Supongo acá. Que eres hombre. Samantha es... Mujer. Mujer. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá. Vamos a poner aquí que ese es el sexo. Igual, hombre, mujer. Pero es aquí donde empezamos a poner variables. O a cambiarlo como variables. Por ejemplo, yo quiero que todo esté representado en números. ¿Me entiendes? Eso significa que vamos a darle un valor a cada característica. Entonces, yo quiero que ser hombre sea número 1. Y que ser mujer sea número 2. Entonces, cuando yo hable de un hombre o de una mujer, vamos a poner número 1, número 2. Vamos a poner, por ejemplo, que alguien se llame Elías. 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 Otra niña que se llame Sofía. Otro niño que se llame Esteban. Y otra niña que se llame Ana. Entonces, vamos a decir que todos tienen ahí más o menos la misma edad que tú. 36, 45, 38 y 34. Vamos a poner ahí 34. Entonces, yo sé que Elías es hombre. Sofía es mujer. Esteban es hombre. 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 Y Ana es? Mujer. Mujer. Entonces, mira, recuerda. Cuando es hombre, va el número 1. Cuando es mujer, va el número? Dos. Muy bien. Entonces, Elías, ¿qué es hombre? ¿Qué número debo poner? Uno. Uno. Muy bien. Sofía, ¿qué es mujer? ¿Debo poner el número? Dos. Dos. Esteban, ¿qué es hombre? ¿Debo poner el número? Uno. Uno. ¿Y Ana, que es mujer, debo poner el número? Dos. Dos, exactamente. Entonces, cuando yo ya he puesto esto, voy aquí a variables. Recuerda, está con 00004. Voy aquí a vista de variables. Voy a poner aquí. El wey. Sexo. Sexo, vamos a poner con un punto al final para que se diferencie. No permite poner el punto. Entonces, vamos a poner sexo, cero. Y vamos a poner aquí que no quiero decimales y que eso es nominal. Porque el sexo es nominal. Entonces, mira, vamos a poner aquí en etiqueta. Perdón, en valores vamos a poner lo siguiente. Que 1, ¿qué significa? Hombre o mujer, 1. Uno. Hombre. Hombre. Y añadir. Mira ahí, añadir. ¿Y 2, qué significa? Mujer. Mujer. Añadir. Y ponemos aceptar. Entonces, ya sabe aquí que 1 significa hombre y 2 significa mujer. Como ya tenemos estos datos, ya no necesitamos esto. Así que vamos a borrarlo. Borrar. Y es así como empezamos a configurar todo en números. Entonces, aquí donde en esta variable, en esta columna que se llama sexo, tenemos solamente 1, 2. 1, 2, 1, 2. ¿Qué significa? El 1 significa que Josías es hombre. El 2 significa que Samanta es mujer. El 1 significa que Elías es hombre. El 2 significa que Sofía es mujer. El 1 significa que Esteban es hombre. Y el 2 significa que Ana es mujer. Muy bien. Ahora vamos a agregar otra característica. Vamos a poner que Josías vive en Chimbote. Samantha también vive en Chimbote. Elías vive dónde? En Lima. En Lima. Sofía también vive dónde? En Lima. En Lima. Esteban dónde vive? En Chimbote. Y vamos a poner que Ana vive en Casima. ¿Ya? Entonces tenemos igual, mira. 1, 2, 3. No, perdón. 1, Chimbote. 2, Lima. Casima. ¿Ya? Entonces vamos a poner. Los que viven en Chimbote van a ir con el número 1. ¿Ya? Los que viven en Lima van a tener el número 2. Y los que viven en Casima van a tener el número 3. Entonces, Chimbote, ¿qué número debo poner? 1. 1. Lima. ¿Qué número debo poner? 2. 2. Sofía que vive en Lima también. ¿Qué número? 2. 2. Chimbote. 1. 1. Casima. 3. 3. Muy bien. Entonces igual, voy aquí a vista de variables, voy a poner aquí, vamos a ponerle casa. ¿Dónde está su casa? Voy a quitarle los decimales porque no quiero decimales. Y aquí en los valores voy a poner los valores, voy a poner los siguientes. 1 significa chimbote. En esta nueva lista. 1 significa chimbote. ¿Verdad? 2 significa lima. ¿Y 3? ¿3 significa? Casima. Casima. Muy bien. Sí. Cuidado. Entonces ya tengo esos valores. Entonces regreso aquí. Ya sabe entonces que estos valores, 1, 2, 1, 2, dependen de los lugares. Entonces borro esto de acá. 1, 3, 2. En este de acá, casa, significa que vive en chimbote. Que el 2 significa que vive en Lima. Y que el 3 significa que vive en Casima. ¿Ok? Entonces, eso me permite a mí tener una noción. ¿Por qué va nominal? Porque nominal no tiene que ver con más o menos, simplemente que son categorías. Y eso significa que estar en chimbote o en Lima o en Casima es igual. Simplemente los estamos diferenciando. ¿Ok? ¿Entendiste, Josías? Fácil, ¿verdad? Y es por eso que hay bastantes números aquí. ¿No? Y eso sí es. Llega ahí. Entonces. ¿Está vacío? Sí. Mira. Esto de aquí. Entonces es por eso que papá, en el archivo que te mostré hace un momento, tenía puros 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, un montón de números. Porque así vamos clasificando. Y así vamos todo convirtiéndolo en números para que este programa, que se llama SPSS, pueda procesar toda la información. ¿Entendiste? ¿Te gustó? ¿Sí? Luego tú vas a hacer otras cosas más. ¿Ok? Muy bien. Nos despedimos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!